La verdad que la situación es una situación bastante compleja y difícil. Hemos empezado la semana con mucha agua. Nuestro personal desde anoche a las 4, 4 y media de la mañana se encuentra asistiendo a muchas familias, especialmente en el distrito de la Bolivia, los asentamientos a la paz, en el BID, la defensa. Nuestros asentamientos, para que la gente conozca, están en un lugar como un pozo y el problema no ha sido tanto la lluvia, sino la inundación. Pasa un canal por ahí cerca que se ha rebalsado. Cuando sucede lluvia fuerte en esta naturaleza, baja la creciente y hay gente que tiene el agua a la altura de la cintura. Hemos abocado a sacar a la gente del agua, ha estado interviniendo bomberos, el regimiento RIG22, la policía, el personal municipal, el Ministerio de Desarrollo Humano, bueno, Defensa Civil. Estamos sacando a la gente del agua y la gente y sus muebles, sus heladeras, sus camas, sus cosas. Ya hemos evacuado alrededor de 50 personas que están en el Club del Bono. Tenemos otro club, como el Club Rivadavia, preparado al mismo efecto. Hay mucha gente que debería ser evacuada, pero se está retirando a lugares de familiares. Bueno, una situación bastante compleja. Intendente, ¿qué equipo de asistencia le está brindando a estas familias? Como les decía, en un primer momento lo que nos hemos preocupado y la tarea que se ha realizado es sacar a la gente a un lugar seguro. Había familias, muchísimas familias, que le daba el agua a la cintura o a la rodilla y que tenía luz eléctrica. Nos comunicamos con la gente en el que se ha cortado la luz en todo ese sector. Y esta gente, la mayoría de ellos se han retirado hacia la calle más aledaña, casi todo en calle Pellegrini, con sus muebles. Se le ha ayudado a sacar los muebles. Y ahora están en el Club del Bono, como les decía, con asistencia médica, con asistencia psicológica. Por supuesto, se le va a dar el desayuno, se le va a dar el almuerzo, las comidas. Iremos viendo a lo largo del día. Ya iremos viendo el tema de las asistencias ya puntualmente a cada familia. Pero en la primera hora lo que hemos hecho es sacar a la gente del agua. En este grupo de familias que ha evacuado, Intendente, ¿hay muchos chicos, muchos niños? Sí, muchísimos. Muchísimos niños, muchísimos niños, por sobre todas las cosas. Así que también estamos con un profesor de educación física, que le está dando, lo que está entretenido, ahí en el Club del Bono. Bueno, una serie de cosas, todo lo que hace la contención de esta gente, que no la está pasando bien, que tiene que dejar su casa. Hay alrededor de unas 12 viviendas, 12 viviendas que han sido absolutamente destruidas por el agua, que están inhabitables. Y que, bueno, iremos viendo con el correo de las horas cómo resolvemos esta situación. Intendente, bueno, lamentablemente esta lluvia vino a profundizar situaciones difíciles que ya se habían notado con el terremoto, ¿no?, del pasado 18 de enero. Sí, por supuesto que sí. Esto es un problema de vieja data, un problema estructural muy antiguo. Esta gente, inclusive, va a tener una solución, si se quiere, definitiva, contra su vivienda. De acá a un año y medio o dos, cuando se construyen las 837 viviendas que ya se están empezando a construir ahí en el mismo distrito de la bebida, frente al camping de Udab. Pero, mientras tanto, vamos a tener un año y medio o dos de un tiempo ahí de coyuntura que vamos a tener que ir resolviendo en el día a día todas estas situaciones. Y, bueno, la verdad que es un problema bastante difícil. Después el terremoto agravó la situación, las tormentas las siguen agravando. Esperemos que en algún momento eso termine, ¿no? Y para estas 12 familias que ya su casa está inhabitable, ¿ya están manejando algunas opciones para darle una solución en el corto plazo? Sí, estamos manejando algunas opciones. De todas maneras, las opciones que se manejen, la posibilidad de levantar alguna habitación, al menos, va a llevar algunos días. Vamos a pedir, por supuesto, la asistencia al Ministerio de Desarrollo Humano. Y, bueno, vamos a trabajar para ir resolviendo estos problemas puntuales para cada familia que lo tenga. Fabián, ¿ustedes no tienen la posibilidad de llevarles provisoriamente un módulo habitacional o no ustedes no cuentan con esa posibilidad? No, nosotros, el problema habitacional, digamos, no es competencia del gobierno municipal. Nosotros no tenemos módulos habitacionales, podemos sí articular con el Ministerio de Desarrollo Humano, como se hizo para el terremoto, para levantar algunas habitaciones. Por ejemplo, en aquel caso fue habitaciones de 20 metros cuadrados, donde muchas familias recibieron ese módulo. Nosotros colaboramos. En algunos casos colaboramos con la mano de obra para que lo pudiesen levantar. Pero, bueno, vamos a ir estudiando esta cuestión, vamos a ir viendo qué solución le podemos dar. Pero, obviamente, van a tener que asistir a esta familia de manera urgente. Y hay pronóstico de que estas condiciones que seguirían hasta el próximo miércoles, Fabián, ¿cómo se van a ir armando ustedes para poder prevenir alguna situación? Esperemos que no. Esperemos que las tormentas no continúen. Pero, bueno, yo sé que el pronóstico no es muy favorable. Habrá que ir viendo. Sin lugar a dudas, esto va a agravar, de ser así, va a agravar de manera importante la situación. Así que iremos viendo. Iremos viendo en momento a momento. Tenemos todo preparado para eventuales evacuaciones que puedan llegar a realizarse a lo largo del día. Así que, bueno, iremos trabajando en la medida que las circunstancias lo vayan requiriendo. Además del trabajo que se está haciendo en este momento, ¿no? Intendente, ¿ha tenido la posibilidad de recorrer las diferentes escuelas? ¿Cómo están? Sabemos que en algunas no hay actividad. ¿El gesto cómo está, Intendente? Las escuelas... Tengo un retorno muy bajo. ¿Las escuelas, me dice usted? Sí. Sí. Bueno, no en el día de hoy, pero sí he recorrido algunas escuelas. Sí tenemos pedidos de escuelas que nos solicitan mejorar su infraestructura. Otra cuestión que tampoco es competencia del municipio, pero el municipio de una mano porque entendemos que es algo importante. He recorrido algunas escuelas y, bueno, estamos colaborando con algunas, no en la infraestructura, pero sí en el mantenimiento. El mantenimiento de su limpieza, el mantenimiento de los servicios. Y, bueno, está trabajando conjuntamente con las directoras. Está bien. Bien. Bueno, Fabián, le agradecemos la comunicación con Sonda Noticias y vamos a estar consultándole también en el transcurso del día cómo sigue evolucionando esta situación en su departamento. Bien, bueno, allí entonces la comunicación con el intendente Fabián Martín. Bueno, pues, 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 pues